Reconocer que atrás de eso hay una emoción y después hacer el trabajito de detectar qué emoción. Esto es como un trabajito de hormiga que está muy lindo una vez que uno lo empieza a hacer consciente porque es como que, yo siempre digo, al uno tener la responsabilidad de sanarse, todo cambia porque si nosotros creemos que todo viene de afuera y me tocó esto, es más difícil, ¿no? Porque como que uno no maneja el terreno, pero cuando decís, bueno, yo tengo tarea por hacer, como que el ímpetu viene y uno puede mejorarse. Yo conocí las flores a través de experiencias personales, siempre digo, son como mi mano derecha porque lo experimenté antes de ser consultante y la formación de Batch primero tiene una primera etapa que es de reconocimiento para uno mismo, una segunda etapa dentro de la formación que es de acercamiento al sistema, bueno, mejor conocimiento, confianza y la tercer parte o tercer tramo sería la de, bueno, de acercar a otras personas las flores, ¿no? O sea, uno puede saber qué tomar uno, pero quizá no detectar qué tiene que tomar el otro. Entonces, ahí es la diferencia entre que uno solo se prepara en las flores y vaya a un consultante. Reiterame de la actividad, ¿se tiene que inscribir previamente? ¿Dónde ingresan? Sí, la idea es que nos manden nomás un WhatsApp, yo paso el teléfono, 098-403-758. Nos manden un WhatsApp ahí para registrarse, los cupos no son muchos. La idea es 48 horas antes, una cosa así, tener cerrado porque el seminario se llama Los 12 curadores y sus ayudantes y se asimila o se vincula a la Luna, a la astrología de esa flor, así lo propuso Bach, entonces necesito unos datos a tener antes de cada uno de los que va a ir para llevar ya una información preparada, estudiada para cada uno, para que rinda la jornada porque si no, bueno, si nos pasamos en eso se va el seminario. Así que, bueno, un mensajito ahí, la reserva y, bueno, es el 6 de abril en ese horario. Cualquier consulta que quieran hacer, dudas que tengan, lo pueden hacer a ese número. Y, bueno, eso.